Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía, Educando para el Futuro. El día de hoy, señores, tengo un material hermoso, un supermaterial. Este material es un examen tipo simulacro de anatomía del abdomen. Específicamente, vamos a hablar de los órganos internos del abdomen, enfocándome un poquito más en las preguntas más comunes que se les realiza a un estudiante de medicina a la hora de tomar una evaluación de este nivel. Me enfocaré un poquito más en cuanto a la irrigación de la cavidad abdominal, específicamente los órganos que se encuentran acá. Y espero que puedan entender y disfruten de este video. Acá tenemos la primera pregunta. La primera pregunta habla del estómago. Acá nos dice relación. En anatomía del abdomen, es muy importante la relación, la ubicación topográfica, la irrigación. Eso no se queda. Irrigación, ubicación topográfica y las relaciones. Esos son los capítulos más importantes que tiene la anatomía a nivel de la cavidad abdominal. Por eso comenzamos ahora con relación. Entonces relación del estómago, sería acá el cuerpo del estómago anteriormente. ¿Con qué se relaciona? Tengo cuatro opciones. Bolsa a aumentar, cola del páncreas, riñón izquierdo, lóbulo izquierdo del hígado. Estas son las cuatro opciones que tenemos. Entonces aquí tenemos el estómago. Esta es una imagen del atladeneter. El atladeneter es la fuente que estamos utilizando. Y ya estas preguntas son preguntas generales que yo he elaborado. Entonces, vamos a ir descartando las diferentes opciones. Bolsa a aumentar. La bolsa a aumentar se encuentra posteriormente al estómago, por lo que vamos a descartar esa opción. Cola del páncreas. La cola del páncreas va a estar detrás del estómago, es decir, posteriormente. Y se relaciona más con el bazo. Descartamos también esto. Riñón izquierdo. El riñón izquierdo, señores, también se encuentra detrás, acá en relación al bazo, detrás, posteriormente. Y el lóbulo izquierdo del hígado, esa estructura que se ve acá arriba, es el lóbulo izquierdo del hígado. Y esa es la opción correcta que tenemos acá, que es la opción D. El lóbulo izquierdo del hígado se relaciona con la cara anterior del cuerpo del estómago. Esa es la opción que tenemos aquí. Vayan anotando las diferentes preguntas. Y si usted desea temas con respecto a la parte fisiológica de los distintos órganos, usted déjenme en los comentarios qué opina de eso. Eso sería anatomía funcional. Y podemos enfocarnos específicamente en los diferentes órganos, hablando específicamente de las funciones. Pasamos a la segunda pregunta. Acá discurre en la curvatura mayor del estómago. Mira acá. Curvatura mayor del estómago es esto que está acá. Dicen acá las opciones. Vaso gástricos cortos. Vaso gastropiploico derecho e izquierdo. Vaso gastro o mentales derecho e izquierdo. Y vasos pilóricos. Esas son las diferentes opciones. Vamos ahora a ir descartando cada una de ellas para que ustedes puedan aprender y tener un poco más de raciocinio. Vasos gástricos cortos. Los vasos gástricos cortos son esos vasitos que se ven acá. Que son ramos de la arteria esplénica. Y van específicamente para el fondo del estómago y parte de la curvatura mayor. Entonces, fondo del estómago y parte. No por todo. No toda su porción. Curvatura mayor. Sino parte de esto. Pues lo que descartamos es esa opción. Vaso gástricos cortos. También llamado vasos púndicos. Vaso gástrico derecho e izquierdo. Los vasos gástricos derecho e izquierdo. Mira acá. Esta sería la arteria gástrica derecha. Esta que se ve aquí. Y esta que se ve acá es la arteria gástrica izquierda. Y eso ahí es curvatura menor del estómago. Y aquí hablamos curvatura mayor. Descartamos esa opción. Vasos pilóricos. Los vasos pilóricos. Mira acá. Esto es cardia acá arriba. Y esto es píloro. Aquí. Entonces, el píloro se encuentra solamente en una porción. Y eso no está justamente en la curvatura mayor. Y no corresponde con lo que nos están preguntando. Descartamos vasos pilóricos. Y nos vamos a quedar con esta opción que es la C. La opción C. La respuesta correcta. Donde habla de vasos gastro-o-mentales derecho e izquierdo. Vamos a ver de dónde provienen cada uno de ellos para que puedan aprendérselo. No solamente de seleccionarlo sin saber de dónde proviene. Entonces, acá tenemos gastro-o-mentales. Esto acá es el epiplón. O también llamado aumento mayor. El aumento mayor es la estructura. Es un repliegue de peritonio que une la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Eso que está arropado ahí es colon transverso. Esto que se ve aquí es una arteria. Llamada arteria gastro-epiplóica. Miren. Gastro-epiplóica que va para el estómago y también para el epiplón. O gastro-o-mental. Gastro-o-mental. Está acá también. Entonces, la del lado izquierdo. Esto es izquierdo y esto es derecho. La orientación del dibujo. La imagen. Del lado izquierdo nace esa arteria. Miren ahí. Nace directamente de la arteria esplénica. Mientras que del lado derecho nace. ¿De dónde? De la arteria gastro-o-denal. Esos son los diferentes orígenes que tenemos de la arteria gastro-epiplóica derecha e izquierda. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿De quién es rama la arteria gastro-o-denal? Acá vamos a tener diferentes opciones. Arteria esplénica. Arteria hepática común. Arteria gastro-epiplóica izquierda. Arteria mesentérica inferior. Entonces, seguimos trabajando con la misma imagen. Y es la arteria gastro-o-denal que tenemos acá. Y es lo que vamos a buscar. La arteria esplénica, señores. No emite la arteria gastro-o-denal. Entonces, miren acá. Esa es la arteria esplénica. Y ubíquense. Gastro-o-o-denal. Miren acá. Eso es duodeno y esto es estómago. Es decir, que la arteria se va a ubicar a este nivel. Donde estamos señalando aquí. Y eso que se llama acá, eso que sigue acá, es la arteria esplénica. Por lo que no se corresponde esto con esto que estamos señalando. Y descartamos esa opción. La arteria esplénica la descartamos. Seguimos acá. La arteria gastro-izquierda, que es lo más próximo. Vamos a ir a lo más próximo. La arteria gastro-o-denal izquierda. Miren acá. La arteria gastro-o-denal izquierda es esta que está acá. Miren ahí. Curvatura menor del estómago. Y aquí nos dice la arteria gastro-o-denal. Entonces, la gastro-o-denal izquierda no da una rama llamada gastro-o-denal. No llega hasta acá. Para el bodeno, solamente el estómago. Y tenemos aquí la arteria más centérica superior. Es la siguiente opción. La arteria más centérica superior ni la vemos en esa imagen. Por lo que vamos a descartar esa arteria mesentérica. Bien. Iría en el mesenterio. El mesenterio, señores, es un repliegue peritoneal que une el intestino delgado a la pared abdominal. Por eso es que vamos acá a descartar esa opción mesentérica. Cuando ustedes hablan de mesenterio, le están hablando ya del repliegue de peritoneo parecido a esto. Que es el omento o el piplón. Es parecido a esto, pero en el intestino delgado. Descartamos esta opción. Vamos a analizar ahora la arteria hepática común. No se lleven siempre de la primera impresión. La arteria hepática común, miren acá. Esa es la arteria hepática común que nace del tronco celíaco. Y el tronco celíaco es la estructura que se ve ahí. Que emite la arteria esplénica, la arteria gastro-o-izquierda y la arteria hepática común. Ese tronco celíaco nace de la arteria aorta. Y seguimos acá. Miren acá. Vamos a enfocarnos ahora en la arteria hepática común. La arteria hepática común, miren. Va a emitir esa ramita que se ve ahí, que desciende. Y esa ramita que desciende se llama arteria gastro-duodenal. Miren acá. Arteria gastro-duodenal. Y esa es la arteria que mencionamos que va a emitir la arteria gastro-hepiploica o gastro-o-mentar derecha. Esa es la arteria gastro-hepiploica o gastro-hepiploica. Entonces acá tenemos diferentes opciones. Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Y aquí tenemos una imagen del páncreas. La cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Esas son las diferentes porciones. También sería, otra preguntita, ¿cuántas porciones tiene el páncreas? Miren acá. El páncreas tiene sus cuatro porciones. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Serían las porciones del páncreas. Entonces vamos a ir descartando la cabeza. Esto que se ve aquí es la cabeza. Que se relaciona con el buodeno. Y recuerden en cuanto a las coloraciones. Lo que se pinta de color azul en las imágenes de anatomía son venas. Y aquí estamos hablando de la vena porta. Lo que se pinta de color rojo en las imágenes de anatomía es arteria. Lo que se pinta de color verde son linfáticos o vías biliares. Que es esto que se ve acá. Lo que se pinta de color amarillo son los nervios o cadenas simpáticas. Esto que vemos aquí es lo azul y es lo que me compete. Entonces vamos a ir descartando el cuerpo. Miren el cuerpo. Esto acá es azul también. Esto es una vena. Pero el cuerpo no se relaciona con ninguna estructura que se vea de color azul. La cola sí se relaciona. Pero eso que se ve ahí con relación a la cola y es de color azul. Eso se llama vena esplénica. Eso que está acá. Por lo que vamos a descartar esa opción. La cola la descartamos. El cuerpo lo descartamos. Y descartamos también la cabeza. Y me voy a quedar con el cuello. Para verificar qué otra opción me queda. Entonces esto que se ve aquí azul. Azul. Es la vena porta. Miren ahí. La vena porta se forma detrás del cuello del páncreas. Esa es una pregunta también muy importante. ¿Qué estructura vascular o venosa se forma detrás del cuello del páncreas? La vena porta. O de otra forma. ¿Dónde se forma la vena porta? Detrás del cuello del páncreas. Esa sería otra pregunta. Entonces esta es la relación que tenemos acá. Acá porción del páncreas que se relaciona con la vena porta. La respuesta correcta es el cuello del páncreas. Acá tenemos la siguiente pregunta. Por cierto, ya te suscribiste a este canal. Esa es la gasolina que nos mantiene activos. Haciendo el video constante a todos ustedes. Y de mejor calidad. Hemos ido modificando algunos métodos para enseñarle. Y que puedan aprender un poco más todos ustedes. Ya que la materia de anatomía es un poco tediosa. Así que si te gustan estos videos. No olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y dejan un like para que pueda salirle a demás personas este contenido. Y puedan también aprovechar este espacio. Así que ya sabes. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga la curvatura menor del estómago? ¿Cuál? Es decir, una de ellas. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga la curvatura menor del estómago? Tengo acá cuatro opciones también. Arteria gastroduvenal. La arteria gastropiploica derecha. La arteria gastrica izquierda. Y la arteria gastropiploica izquierda. Una de ellas es la que se encarga de la irrigación de la curvatura menor del estómago. Porque acá me dice en. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga? ¿Cuál? Es una sola. Entonces acá tenemos esas opciones. Y vamos a ir descartando cada una de ellas. La arteria gastroduvenal mencionamos que va a irrigar curvatura mayor del estómago y parte del duodeno. Entonces, la curvatura menor del estómago. Eso ya lo vimos anteriormente. Y de ellas, aquí tenemos esta arteria. Que es la arteria gastrica izquierda. Es la opción, como ya vimos en las preguntas anteriores. Entonces, observamos de las arterias gastricas derecha e izquierda. Y esas son las que siguen la curvatura menor del estómago. Acá. Entonces, esa es la opción correcta. La arteria gastrica izquierda. Señores, en el mismo examen pueden haber preguntas que sean similares. Algunos docentes pueden ponérselas de esa manera. Y usted entonces tiene que aprender a descartar y deducir cuál es la opción correcta con respecto a las preguntas. Y usted va a pensar que son preguntas repetidas. Pero no, no son preguntas repetidas. Usted es lo que tiene que analizarla bien y sabe más o menos lo que le están preguntando. Si usted ve que es parecida a la pregunta o la opción, analiza bien lo que va a poner y así se puede ir curando en salud. Acá tenemos la pregunta número 6. Seguimos avanzando. Esta es una pregunta de importancia. ¿Cuál es la porción más importante del duodeno? Acá tenemos diferentes opciones. El duodeno, recuerden que tiene cuatro porciones también. Al igual que el páncreas que mencionamos que tiene cuatro porciones. Entonces, el duodeno tiene una primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Acá la señalo. Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Estas son las porciones del duodeno. Vamos a descartar cada una de ellas. Mirá acá, primera porción. La primera porción también la llaman bulbo duodenar o porción superior del duodeno. La segunda porción se llama también porción descendente. La tercera porción, porción horizontal. Y la cuarta porción, porción ascendente. Esos son los otros nombres que tienen esa porción. Entonces, acá tenemos que la porción más importante es la segunda porción del duodeno, sin mucho preámbulo. Todas esas porciones se relacionan con la cabeza del páncreas. Y acá tenemos que en la segunda porción, esto que se ve de color verde, es un conducto, el conducto de habilidad principal, que se llama conducto colédico o hepatocolédico. Esto que se ve de amarillo son los conductos pancreáticos. Esos conductos desembocan, los tres, a nivel de la segunda porción del duodeno. Y este conducto que se ve acá, el conducto biliar principal o conducto patocolédico, ese conducto, si se obstruye, ahí vamos a tener una patología llamada colédocolitiasis. Y si se obstruye uno de estos conductos pancreáticos, vamos a tener una pancreatitis por cálculos. Que es la inflamación del páncreas, pancreatitis. Entonces, colédocolitiasis es la presencia de cálculos a nivel del colédoco. Y tenemos acá la carúncula mayor y carúncula menor, que son los lugares donde desembocan esos conductos. La importancia es por eso. El conducto pancreático lleva el jugo pancreático a nivel del duodeno. Y el conducto de habilidad principal lleva la bilis para emulsificar las grasas a nivel del duodeno. Esas son las funciones. Por lo que nos quedamos con la segunda porción del duodeno. La respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos acá, ¿dónde desemboca el conducto colédoco? Me gusta eso. Entonces, miren acá. ¿El conducto colédoco dónde desemboca? Mencionamos acá que en la segunda porción del duodeno es el lugar donde desemboca el conducto colédoco. Y aquí tenemos primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción. Entonces, acá miren. Segunda porción del duodeno. Es el lugar donde desemboca el conducto colédoco. Ahí muere. Tenemos otra. ¿De quién es rama la arteria cística? La pregunta número 9. ¿De quién es rama la arteria cística? La arteria cística, señores, es una arteria que va específicamente a irrigar la vesícula biliar. Esto que está acá. Entonces, la arteria cística viene siendo ese chiquito que se ve ahí. Esa es la arteria cística. Entonces, acá, rama de la arteria hepática propia. Arteria gastrovivenal. Tronco celíaco. O arteria hepática común. Entonces, vamos a analizar este caso. Acá tenemos la arteria hepática común. La arteria hepática común es esta que está acá. Que da la arteria gástrica gastrovivenal. Y luego da la arteria gástrica derecha. Da la arteria gastrovivenal. Se convierte en hepática propia. Que esa arteria hepática común no llega allá arriba. Descartamos esta opción. La arteria hepática común. La arteria hepática común. Pasamos ahora al tronco celíaco. El tronco celíaco, miren, dijimos que da tres ramas principales que son la arteria esplénica, la arteria gastrovivenal izquierda y la arteria hepática común. Por lo que no conocemos a la arteria cística que nazca a ese nivel para irrigar la vesícula biliar. Descartamos esta opción. La otra opción es la arteria gastrovivenal. Y esta arteria gastrovivenal se enfoca principalmente para la irrigación del duodeno y el estómago. Por lo que descartamos esta opción. Y me quedo acá con la arteria hepática propia. Entonces vamos a ver la arteria hepática propia que dijimos que es esta recta acá. Ella emite esa rama que es la primera que emite. Se llama arteria gastrovivenal derecha. La arteria gastrovivenal derecha es rama de la arteria hepática propia. Luego asciende verticalmente y va a dar una arteria hepática derecha y una arteria hepática derecha acá. Y una arteria hepática izquierda para la irrigación de los glóbulos del hígado. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. La hepática derecha y la hepática izquierda. Entonces de la arteria hepática derecha es que nace una arteria pequeñita. Miran acá. Que se llama arteria cística. Entonces, si no nace de la rama derecha de la hepática propia. Nace directamente de la hepática propia. Esa es la opción correcta. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Cuál es la porción del páncreas? ¿Cuál porción del páncreas es intraperitoneal? ¿Cuál porción del páncreas es intraperitoneal? Acá tenemos cabeza, cuello, cuerpo y coda. El páncreas, señores. Recuerden que es un órgano retroperitoneal. Que se encuentra cubierto por el peritoneo. ¿Ustedes ven eso ahí? Eso se llama peritoneo parietal. Entonces, el peritoneo parietal es una membrana cerosa. Que recubre la mayoría de órganos. Todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Entonces, el páncreas se encuentra ubicado posteriormente a ese peritoneo. Por lo que podemos decir que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Y de ese órgano, solamente hay una porción que se encuentra dentro del peritoneo. Que ahí hablamos de intraperitoneal. Entonces, vamos a verificar de estas porciones que están acá, cuál es la que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal. La cabeza. Miren acá. La cabeza está envuelta. O específicamente, está recubierta por el peritoneo. Por lo que podemos decir que es un órgano retroperitoneal a nivel de la cabeza. El cuerpo también. Y el cuello es retroperitoneal. Y miren acá. La cola, señores. La cola no es retroperitoneal. Entonces, aquí tenemos la opción correcta. La cola se encuentra en la porción intraperitoneal. Entonces, la cola es la opción correcta en este caso. Ojo pelado con eso, señores. Aprendanse cuáles son los órganos retroperitoneales y los órganos intraperitoneales. Por ejemplo, los riñones, acá, son órganos retroperitoneales. Los vasos sanguíneos, prevertebrales, la arteria aorta y la vena cava inferior, son vasos retroperitoneales. Eso tenganlo pendiente. Tenemos la pregunta número 11. Nos estamos acercando a la meta final. ¿Cuál es la capa más externa del tubo digestivo? Acá tengo cuatro opciones. Mucosa, submucosa, cerosa y muscular. Entonces, me voy a enfocar a la capa más externa del tubo digestivo. Acá tengo mucosa. Miren acá. Este es un corte coronar del tubo digestivo a cualquier nivel. Pero acá vamos a tener el tubo digestivo. Imagínense que esta es la porción interna del tubo digestivo. Esto se llama luz del tubo digestivo. Acá tenemos esta porción que se ve acá, que es la mucosa. Esa es la mucosa, la parte más interna. Luego tenemos, luego tenemos acá, después de la mucosa, esto sería la submucosa. Submucosa, luego tenemos la capa muscular, que es esta gruesa que se ve aquí. Y por fuera, tenemos la capa cerosa. Entonces, de afuera hacia adentro sería cerosa, muscular, submucosa y mucosa. Estas serían las diferentes capas del tubo digestivo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la capa más externa del tubo digestivo? Voy a ir descartando la mucosa, que la mantiene en la mucosa. Descartamos eso. La submucosa, esa se encuentra debajo de la mucosa. Descartamos esto. La cerosa, bien. La cerosa es la más externa. Y la muscular se encuentra debajo de la cerosa. Esa es la opción correcta. La C, cerosa. Pasamos a la pregunta número 12. ¿De quién es rama la arteria mesentérica superior? La arteria mesentérica superior, señor, es una arteria muy importante, la cual se encarga de irrigar el intestino delgado y también la parte derecha del colon. Esa es la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De quién es rama? Arteria hepática, arteria aorta abdominal, arteria esplénica y tronco celíaco. Entonces, miren acá. Ya por default, vamos a ir descartando. Miren acá, la arteria hepática. Mencionamos que la arteria hepática. No mencionamos por ningún lado una arteria llamada arteria mesentérica superior. Descartamos acá. La arteria esplénica tampoco mencionamos por ningún lado, cuando hablamos de ella, arteria mesentérica superior. Y de tronco celíaco ya conocemos tus tres ramas, por lo que descartamos esas tres opciones. Y en la arteria aorta, miren acá, es la arteria aorta. Eso que se ve allá atrás. Y esto que se ve aquí es la arteria mesentérica superior. Miren cómo va para el colon derecho y el intestino delgado. Entonces, la arteria mesentérica superior es rama colateral visceral impar de la arteria aorta. Miren acá. Eso es lo que tenemos con respecto a las preguntas. Por cierto, si les está gustando este video, por favor, dejadme en sus comentarios qué opinan de este video de esta forma. Pasamos a la pregunta número 13. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria aorta-abdomenal? Acá tenemos diferentes opciones. Bueno, arteria ilíacas comunes, arteria ilíacas internas, arteria ilíacas externas, arterias hemorrhidales superiores. Bueno, está un poquito aquí. Como yo veo mucho de esto, la opción está dentro de una de ellas tres. Tengan eso pendiente. Cuando hay preguntas, cuando hay preguntas que puedan ser parecidas, no siempre, que puedan ser lo más similar posible, lo más común es que la respuesta esté entre una de esas dos enmascarada. Pero no siempre es así, señores. Entonces, acá tenemos arteria ilíacas comunes. Estas son las arteria ilíacas comunes. Arteria ilíaca interna. Esta es la arteria ilíaca interna. Arteria ilíaca interna. Arteria ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca externa. Y las hemorrhidales. No las veo ahí. Las hemorrhidales son las rectales superiores. Arterias rectales superiores, también llamadas arterias hemorrhidales superiores. entonces mira acá, las arterias iliacas comunes son estas y esta es la arteria aorta entonces la arteria aorta termina a nivel de L4 dando sus ramas terminales que son las arterias iliacas comunes derecha e izquierda, arteria iliacas común derecha y arteria iliacas común izquierda también emite otra ramita que se ve aquí posteriormente que es la arteria sacra media bien, esas son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal la pregunta número 14, pregunta número 14 cuál es el límite anterior del orificio de la bolsa aumentar y el orificio de esa bolsa aumentar se denomina hiato de Winslow el hiato de Winslow tiene diferentes límites por lo que acá vamos a tener ese orificio y eso es lo que se comunica con la bolsa aumentar y la cavidad peritoneal mayor acá tenemos diferentes opciones ven acá va inferior pedículo hepático primera porción del ludeno borde inferior del hígado entonces aquí me dice el límite anterior límite anterior esa es la palabra clave límite anterior del orificio de la bolsa aumentar me ubique en el orificio de la bolsa aumentar y acá tengo diferentes opciones superiormente, mira acá superiormente sería el hígado inferiormente a la primera porción del ludeno posteriormente, ahí yo no veo, pero posteriormente está la vena cava inferior y esto que se ve aquí envuelto es el pedículo hepático entonces el límite anterior de este hiato es el pedículo hepático la opción B, la respuesta correcta el pedículo hepático por ahí usted puede introducir un dedo y se comunica la cavidad peritoneal mayor que es todo esto, con la cavidad peritoneal menor que se encuentra ahí dentro y ese es un punto de clive punto de clive cuando el paciente se encuentra en decúbito supino que significa que los líquidos que se encuentran acá en la cavidad abdominal pueden ir pueden ir y acumularse a este nivel en la transcavidad de los epiplones también llamada bolsa aumentar eso es muy importante en este caso pasamos a la última pregunta ya señores, última pregunta pregunta número 15 ¿cuál es la importancia clínica del ligamento de Trace? bien, ligamento de Trace el ligamento de Trace es esto que se ve acá señores eso, también le llaman ligamento suspensorio del duodeno y otros aductoros lo mencionan como un músculo llamado músculo de Trace este ligamento de Trace lo que hace es lo siguiente él fija la cuarta porción del duodeno al pilar izquierdo del diafragma eso es lo que hace el ligamento de Trace acá tengo diferentes opciones punto de referencia para la obstrucción intestinal miren acá, esto es intestino, bien pero vamos a descartar esto punto de referencia para los sangrados gastrointestinales punto de referencia para iniciar una laparotomía para fijar el duodeno y el páncreas bueno, esa está un poquito compleja bien, vamos a descartar esto el páncreas no lo voy por ningún lado descartamos esta punto de referencia para iniciar una laparotomía esa la vamos a quitar el duodeno es el punto de referencia no el ligamento punto de referencia para los sangrados gastrointestinales ese es el punto más importante este ligamento sirve como punto de referencia para dividir el tubo digestivo en dos porciones tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo entonces, el punto de referencia es para clasificar los sangrados gastrointestinales se van a clasificar en sangrado gastrointestinal alto lo que está por encima del ligamento de treis y sangrado gastrointestinal bajo todo lo que se encuentra debajo del ligamento de treis eso es así sencillamente por ejemplo, una melena la melena es heces de color negruzco esto se da principalmente porque la sangre ha pasado por el estómago y se unió con el ácido clorhídrico se combinó con el ácido clorhídrico y por eso es la coloración negruzca y a eso se denomina melena entonces eso es característico de un sangrado gastrointestinal alto la causa puede ser una úlcera gástrica o cualquier otra causa diferente que pueda ser a nivel del estómago o a nivel del esófago que esté produciendo su origen de sangrado hasta aquí señores el video del simulacro de anatomía del abdomen espero que les haya gustado estas 15 preguntas déjenme en su comentario cuáles son los temas que más les interesan para realizar preguntas y debatirlas con ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartir nuestros videos que de seguro le puede servir de ayuda a muchos estudiantes de medicina sin más que decir me despido y nos vemos en una próxima Bye Bye